gloria a dios bendito es el señor le damos gracias a nuestro padre celestial muchas gracias señor amado por este tiempo precioso que nos das para vivir estamos contentos gozosos señor porque nos has traído a este lugarcito hemos podido entrar por estas puertas señor amado con gratitud en nuestro corazón señor queremos que tomes el gobierno de cada uno señor bendice nuestros corazones nuestras vidas todo nuestro ser creemos esta será una tarde preciosa para cada uno de nosotros tú señor te manifestarás en nuestras vidas tu santo espíritu señor se moverá a través de nuestras avenidas así lo creemos cada uno de nosotros hemos venido confiando en ti señor amado muchas gracias por este tiempo señor ayúdanos padre en la alabanza en la adoración en la oración también ayúdanos tome el gobierno señor saca todo lo que impide todo lo que molesta todo lo que está de más en nuestras vidas danos libertad señor para entrar a tu presencia gloriosa señor bendice a los músicos a los coristas a los diáconos a los sugieres a todos nuestros hermanos que prestan un servicio en este lugar la gracia del señor el amor y la misericordia se muevan en cada corazón señor permite llegar con bien a nuestros hermanos que aún vienen en camino protege sus vidas guárdales de todo mal de todo peligro y los que no podrán estar esta tarde acá señor donde quiera que estén tu gracia los alcance tu misericordia sea con ellos señor tú seas bendiciéndoles grandemente a los que ven este culto en algún lugar del mundo ese es nuestro deseo padre precioso en ti confiamos a ti nos encomendamos en el dulce nombre de jesucristo nuestro señor y salvador amén amén gloria a dios aleluya bendito es el señor santo es su nombre antes que hubiera luz antes que hubiera luz antes del tiempo si había un ser en la inmensidad su mente eterna y pensaba en ti y en ti y en su amor un libro escribió pues su amor y su gracia siempre es su amor que mi nombre es mi Dios soy feliz no porque poder hay en ti sino ver mi nombre allí mi nombre allí En ese libro sí, él pudo venir y ver que yo, perdido, iba a estar Su mente eterna allí, mis gritos pudo oír, y el portero va a sorrir, fue su amor Es tu gracia, sí fue su amor, en mi nombre es mi Dios, es su amor Y soy feliz, no porque poder hay en ti, sino en mi nombre allí Y no estoy aquí, y soy yo quien piensa en ti, y nadie piensa solo en tu amor El libro que te dio, una plena red de su sol, es el Espíritu que por ahí Fue su amor, y su gracia, sí fue su amor, en mi nombre es mi Dios Fue su amor, y soy feliz, no porque poder hay en ti, sino en mi nombre allí Antes que hubiera luz Antes que hubiera luz Antes que en el tiempo sí, abríanse en la ilusión, su mente eterna allí Pensaba en ti y en ti y en su amor Un libro escribió A su amor y su gracia Así fue su amor En mi nombre escribió A su amor Y soy feliz No porque no te hay en ti Sin valer mi nombre Allí Fue su amor Su amor Y su gracia Así fue su amor En mi nombre escribió Nuestro amor Y soy feliz No porque poder hay en ti Sin valer mi nombre allí Nuestro amor Nuestro amor Y su gracia así fue su amor En mi nombre escribió Nuestro amor Y soy feliz Y soy feliz Él colocó Él colocó nuestros nombres En el libro de la vida del Cordero El Dios del Cielo El Dios del Cielo nos ha predestinado El Dios del Cielo nos ha predestinado Nació el Cielo nos ha predestinado El Dios del 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 Cielo nos ha predestinado El Señor, en plan oculto, de gloria al hombre. Y por su hierro amor nos levantó. Oh, cuando le amo y tiene amor. El Señor, en plan oculto, de gloria al hombre. El Señor, en plan oculto, de gloria al hombre. Al Dios de amor, oh, sanguíame. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, cuán gloriado y fiel de amor! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Al Dios de amor! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por tu gran amor! ¡Gracias por ver el video! 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 Bendito es Él, Él nos levanta, Él nos sostiene, Él nos alimenta, Él nos guarda, Él nos sana, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos liberta, Él lo ha hecho todo por cada uno de nosotros. Bendito es el Señor y Él está aquí, Él ha venido para bendecir nuestras vidas, nuestro corazón, todo nuestro ser. Él nos ha dado una tarde preciosa para vivirla a su alrededor. Bendito es su nombre. Dice la nota, hermanos, nos visita esta tarde la hermana Denise Reyes del Tabernáculo Zoe. Que el Señor Jesucristo le bendiga, amén, le bendiga grandemente. ¿Dónde está nuestra hermana? Ustedes, el Señor Jesucristo le bendiga grandemente. Gócese, mi hermana preciosa, alabando, adorando el dulce nombre de Jesucristo el Señor. Aleluya. Chalón, mis hermanos. Nuestra hermana Angelita Mieres estará congregándose el día de hoy y mañana domingo en el sur. Dios les bendiga, mis hermanos. Saludo a la congregación en el nombre del Señor Jesucristo. Pido por mi esposo Pedro, hermano Rude, que en el día de hoy cumple un año más de vida y que el Señor le conceda muchos más junto a mí. Que Dios los bendiga mucho, hermana Benedicta de Peralta. Amén. Ahí está nuestro hermano Rude. Dios bendiga su corazón, su vida, todo su ser. Y como dice su esposa, nuestra hermana, el Señor le conceda muchos años más de vida. Gloria a Dios. El Señor sea llenándole cada día más con su santo espíritu. Agradecimiento. Doy gracias a mi Señor por cuanto en un día como hoy. Hoy, ¿qué día es hoy, 14? El número y no sé qué día es. De marzo del 48, Él permitió que yo llegara a este mundo. Hoy estoy cumpliendo 71 años de vida. He pasado duras pruebas y batallas, pero siempre su misericordia ha estado conmigo. La más grande y sublime, lo más grande y sublime es saber que Él me predestinó para conocer su palabra. Le ruego al Señor que me ayude para estar correcto en la palabra hasta que Él venga por su novia. Para Él toda gloria y alabanza. Muy, muy agradecido de mi Señor. Hermano Rude Peralta. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor los sostenga a nuestro precioso hermano hasta el día de su venida. Saludo a mis hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. Ruego sus oraciones por mi hermana Edith, pues tiene un tumor en el cerebro y está grave. Ella se congrega donde el hermano Basualto, en Batuco. Yo deseo que el Señor tome el gobierno de todo su ser. Gracias, hermanos. Hermano Jorge Flores, mate Luna. Amén. Hermano, les pido que oremos por mi padre, quien tiene 97 años. Está postrado, agoniza. Luego se recupera. Pero no tiene descanso. No deja dormir. Es una situación muy triste para todos los que le amamos. Pido que Dios le dé paz y perdone aquello que Él no ha podido arreglar por fuerza mayor. Él perseveró toda su vida en una iglesia pentecostal. Su nombre es Manuel Avilés. Hermana Alicia de Monsalve. Y esas son las notas, mis hermanos. Nuestro hermano Jorge por su hermana. Nuestra hermana Alicia por su padre. Nuestro hermano Rude. Nuestra hermana Angelita. Y ahí estamos. Nos ponemos de pie. Gloria a Dios. A ver, antes digamos, estamos marchando a Jerusalén. ¿Lo cree usted? Estamos marchando a Jerusalén. Estamos marchando a Jerusalén. Estamos marchando a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Estamos marchando a Jerusalén. Estamos marchando a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Estamos marchando a Jerusalén. Estamos cantando a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Mi Dios se nunca arranque. Mi Dios se nunca arranque. Él viene a llevarme a llorar. Mi Dios se nunca arranque. Él viene a llevarme a llorar. Si tú llegas primero a ese gran lugar. A ti no hay razón a llorar. Él viene a todos. A ti no hay razón a llorar. Para salir adelante en la alcanza. Mi Dios se nunca arranque. Él viene a llevarme a llorar. Mi Dios se nunca arranque. Él viene a llevarme a llorar. Él viene a llevarme a llorar. El Rey se nunca arranque. Él viene a llevarme a llorar. Él viene a llevarme a llorar. Y Dios en un carruaje Previene a llevarme a mi hogar Siente dulce cargo Me siente a llevarme a mi hogar Me siente dulce cargo Me siente a llevarme a mi hogar Dios en un carruaje Mi Dios en un carruaje Previene a llevarme a mi hogar Mi Dios en un carruaje Previene a llevarme a mi hogar Si tú llegas primero a ese gran lugar A mí no hay razón a llorar Dile a todos que yo luchando estoy Para esa gran tierra alcanza Mi Dios en un carruaje Que viene a llevarme a mi hogar Mi Dios en un carruaje Él viene a llevarme a mi hogar Mi Dios en un carruaje Mi Dios en un carruaje Él viene a llevarme a mi hogar Desciende dulce cargo Me siente a llevarme a mi hogar Desciende dulce cargo Me siente a llevarme a mi hogar Me siente a llevarme a mi hogar Jesucristo Aleluya Gloria a Dios para siempre Bendito es el Señor Santo es su nombre Estamos contentos Señor amado Este es un gran tiempo para nosotros Un tiempo precioso para nuestra alma Para nuestra vida Señor amado Te damos gracias por permitirle Nuestro hermano Rude Cumplir estos 71 años Tú has sido con el Señor Desde pequeño Gracias te damos Bondadoso Padre Queremos que lo sigas bendiciendo A él, a su esposa Señor Que lo guarde de todo peligro De todo mal Como él decía Tú siempre lo has sacado adelante En toda batalla En toda lucha En toda prueba Tú has bendecido su vida Señor Grandemente Muchas gracias Por nuestro precioso hermano Señor amado Oramos Por las necesidades Señor bendice a nuestra hermana Angelita Que anda para el sur Guárdala de todo peligro De todo mal Todo hermano Que anda afuera Señor Nuestros hermanos Pérez También salieron Y tú sabes Quién más Bondadoso Padre El ángel del Señor Guarde sus vidas De todo peligro De todo mal Señor Bendice tú Señor Al padre De nuestra hermana Alicia El ancianito De 97 años Señor amado Se tú tomando el gobierno El control De su vida De todo su ser Tú tienes Señor La última palabra En todas las cosas Tú conoces Cada alma Cada corazón Señor A ti lo encomendamos En esta hora Con sus 97 años Bondadoso Dios Ayúdalo tú Bondadoso Padre Si es el tiempo De que él se vaya Contigo Bondadoso Padre Toma tú el gobierno De su alma De su corazón De todo su ser Ayuda a su familia También Bondadoso Padre Celestial Ese es nuestro deseo Señor La hermana De nuestro hermano Jorge Flores Mateluna Que se encuentra grave Con ese problema Su cerebro Oramos Señor Los médicos Dicen que es grave Tú tienes La última palabra Señor Ella es nuestra hermana Creyente De este precioso mensaje Creyente De toda tu palabra Y con seguridad Nuestra hermana Y toda su familia Están confiando En ti Nosotros queremos Que el ángel Del Señor Este a su lado En estos momentos Difíciles Señor Toca su corazón Señor Bendice su vida Desde la mollera A la planta De sus pies Tú eres clemente Piadoso Misericordioso A ti la encomendamos Bondadoso Padre Celestial También encomendamos A tu siervo Que tú sigas Con él Señor Bendiciendo su vida Bendiciendo su corazón Todo su ser Amado Dios Ayúdalo Padre En estos días Difíciles Que le han tocado Pero tú lo estás Sacando adelante Señor Tú lo sacarás Victorioso De este trance De esta prueba Que ha venido A su vida Hace unos días Atrás Él había dicho En este lugar Que estaba orando Para que el Señor Le permitiera Llegar al peso De 90 kilos Señor Creemos que tú Te mueves Creemos que tú Escuchas todas Nuestras oraciones Todos nuestros Pensamientos Y tú los escuchas Bondadoso Dios Y tú estás Haciendo una obra En nuestro pastor Tu siervo Tú lo estás Ayudando Señor Bendito es tu nombre Padre A ti lo encomendamos A él Y a nuestra hermana María Eugenia Su esposa Bendícelos Padre amado Ayúdales A ellos Y a su familia Ese es nuestro deseo Ahora vamos a entrar A la palabra De Dios Señor Hemos venido Para que tú Nos alimentes Hemos venido Para aprender De ti Señor Hemos venido Para que nos Corrijas Para que nos Enseñes Para que nos Bendigas Grandemente Señor Y nuestro Precioso hermano Ha venido Desde el sur Para predicarnos Tu palabra Preciosa Queremos Que tomes El gobierno De todo su ser Desde la mollera La planta De sus pies Ayúdalo Señor Se tú dando Un sonido Cierto A través De esta Trompeta Que tú Has predestinado Para que nos Predique En este día Y el día De mañana Señor Amado Nosotros Levantaremos Sus brazos Diciendo Amén A tu palabra Gloria a Dios Aleluya Nos comeremos Todo El alimento Que tú Has aparejado Y preparado Para nosotros Necesitamos Estas vitaminas Estas proteínas Que vienen Directas Del cielo Para nuestras Vidas Señor Bendice A tu pueblo En la lejanía Donde quiera Que hay un alma Escuchando Este mensaje Las mismas Bendiciones Que caigan Sobre nosotros Se derramen Sobre sus vidas Ese es Nuestro clamor Nuestro deseo Lo rogamos En el nombre De Jesús Nuestro amado Salvador Nuestro libertador Nuestro redentor Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Bendito el Señor Recibimos Su palabra Diciendo Oh Dios Tú eres Mi Dios fuerte Lo cree usted El grande El chanal Todo poderoso Adorado Tu nombre es Maravilloso Conseñero Príncipe de paz Jesús Jesús El Mesía Dios De Manuel Pastor De Israel El guarda Decidió La vida Estrella De la Madre Arna Jesús Tu nombre Es precioso Il Signore Cristo Un nombre Sobre todo Cuore Il quale Esisto Dicite Dios En mi Provención Salud El Señor Es mi Padre Salud Dios Presente Siempre Estar De Dios Otro Igual No Dios Al Not presentation Coz No Ker Mario Amie Propüenza Mi Christ El En ette Es Son Tenemos Dios, Él puede creer, Y Él, Dios es mi proveedor, Salud, el Señor es mi paz, Salud, Dios presenta y siempre está, Él y hoy, otro espanto hay, No 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 hay, Eres toda autoridad, Y Dios, Él puede creer, Y Dios, Él puede creer, Y Dios me puede enviar. Y Dios me ha puesto ya hace dos años para ser pastor de esa iglesia. También quiero agradecer al siervo de Dios por la confianza de poder estar aquí y compartir el alimento. Agradecer en julio del año 2018 que estoy aquí. Tan nervioso como lo estoy ahora, pero cuando Dios empieza a tomar las cosas y uno ya se olvida de todo, así que estamos esperando que Él pueda descender, que es enojable, que podamos, especialmente lo que vamos a hablar hoy día, mañana vamos a hacer un culto para la familia, que podamos entender el tiempo y la hora que nos ha dejado vivir. Ese es el deseo del oración, que podamos crecer en nuestra fe, que podamos crecer en nuestra seguridad, que sepamos que hemos recibido la verdad. Que si tenemos esa convicción, vamos a poder hacer frente a los abatales del enemigo. Necesitamos certeza, necesitamos fe perfecta. Todo el mundo dice que puede tener fe. Pero el profeta luego de haber abierto los sellos, años 63, él me dijo la fe perfecta. Y este mensaje vino justamente para traer la fe perfecta. Amén. Fe perfecta y a nosotros nos va a permitir salir. Todos pueden reclamarse en religiosos, todos pueden decir Dios está con nosotros, pero Dios está en su palabra. Y Dios nos ha revelado su palabra. Y si tenemos esa certeza, entonces nosotros podemos tener gozo. Podemos adorar, bendecir, podemos luchar y enfrentar las batallas del día a día, pero no sabiendo qué va a pasar con nosotros, sino por la seguridad de saber que Dios tiene un compromiso con su palabra. Amén. Amén. Así que reciban saludos de los hermanos. Yo no sé cuántos antiguos hay aquí que me conozcan, probablemente muchos. Amén. Reciban mis saludos. Yo era muy niño cuando yo venía, así que probablemente ustedes se acuerden más de mí que yo de ustedes. Pero de todas maneras, mi respeto hacia ustedes, mis agradecimientos al hermano Flores. Amén. Amén. Y el Señor nos ayude. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 6. Que Dios bendiga a la hermana que ni igual a toda la familia. Jeremías 6. Quiero hablar, de alguna manera lo voy a hacer hoy día, apuntando al mensaje en forma general. Mañana quiero hablar también algo parecido, pero mirando a la familia puntualmente, a lo que a la familia le ha acogado vivir, a lo que a la familia le ha acogado batallar con los hijos en el matrimonio. Y quiero hablar sobre la civilización. Quiero hablar cómo la palabra se ha venido desenvolviendo a través del tiempo. Y yo espero con todo mi corazón que mientras podemos ver esta civilización avanzar, no solamente veamos el avance del hombre, no solamente veamos a dónde el hombre ha llegado con su ciencia, con su progreso, sino que también veamos a Dios moviéndose, cumpliéndose cada una de las palabras que Él dijo. Entonces vamos a leer Jeremías 6. Yo no sé cuánto tiempo tengo, pero en la ciencia no vengo todos los días. Así es, vamos a dejar el Señor. El hermano me dijo antes de subir, deje que fluya. Bueno, vamos a dejar que fluya. Amén. Ahora, si se agotan antes del tiempo, bueno, vamos a ver, el Señor nos ayude. Jeremías 6, verso 16 solamente. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Así, dijo Jehová, de saber, Señor, que tú estás en nuestro medio. Lo tanto, las alabanzas han sido entonadas. Señor, yo te pido ahora que tú unjas mi ser, mis labios, y que unjas los corazones de todos aquellos que estarán escuchando tu palabra. Amado Dios, estamos aquí. Tú tienes un compromiso con tu palabra. Señor, ponme a mí a un lado, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda usar mis labios para hablar a tu pueblo. Señor, creemos que estamos en un día muy especial donde todo se está desenvolviendo. Cada palabra que tú nos hablaste a través de tus siervos profetas está viniendo a cumplimiento. Abre nuestros ojos. Abre nuestro entendimiento. Que podamos mirar, Señor, lo que tenemos frente a nuestros propios ojos. Amado Señor, todo se está desenvolviendo. Cada palabra, sin fallar ni una de ellas, Señor, se está desenvolviendo. Padre Celestial, ayúdanos. Permítenos, Señor, desesperar por ese bautismo del Espíritu Santo. Lo necesitamos, Señor. Lo necesitamos. Cada fibra, usted lo necesita. Ayúdanos, Señor, nos encomendamos en tus manos. Recibe la honra, la gloria, la alabanza que solamente a ti te pertenece. Nos pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y amén. El Señor les bendiga, ponen a su asiento, yo les guarde. Estamos viviendo en un tiempo muy especial. Hay muchas cosas que se están desenvolviendo. Y bueno, hay mucha gente que se pregunta por qué, tal vez sin tener un entendimiento total de la palabra, por qué Dios permite que todas estas cosas se desenvuelvan. La inseguridad que tenemos en nuestro país, las enfermedades creciendo, los problemas en la familia, los problemas en los matrimonios, los hijos tomando sus propias decisiones, pero nos olvidamos muchas veces que estamos en el tiempo del fin. Y es un tiempo en donde toda palabra tiene que ser cumplida. Y la misma Escritura dice que por los frutos nos conoceremos. Amén. No es porque si saltamos alto, si cantamos alto, no es por las sensaciones, es por los frutos. Entonces, estamos llegando a algo. Algo se está desenvolviendo. En donde ustedes jóvenes, señoritas, ancianos, papás, mamás, todos somos participantes de algo. Todos somos actores, estamos desenvolviendo algo que Dios habló en su palabra. Y el profeta habla en el mensaje de la contienda, dice, Dios sabiendo que nosotros íbamos a llegar a un momento en que nos íbamos a ver enfrentados con el enemigo, íbamos a ser probados, íbamos a ser confrontados, nuevamente lo digo, Dios hizo algo. Dios envió su palabra para preparar una novia. Correcto. Dios envió su palabra. La pregunta es si realmente la hemos tomado para poder llegar a esta hora de conflicto, a esta hora de problemas, a esta hora donde los deseos despiertan en la juventud. la hemos tomado cuando esta venida solamente fue venir, sentarnos y sentirnos religiosos. Nos vamos a dar cuenta que nada de eso sirve. Entonces, tenemos que tomar la palabra de Dios en serio. Porque el problema que tienen los jóvenes, las señoritas, los matrimonios, los ancianos son problemas reales. Entonces, el profeta dice que cuando un boxeador pelea, se prepara, amén, es porque en algún momento él se va a subir al ring, va a llegar el momento en que va a haber un contendor, amén, y todo lo que se preparó, toda la enseñanza que recibió, la va a tener que poner por obra allí, en esos minutos. Entonces, bueno, preguntarnos qué hemos hecho con el mensaje durante todo el tiempo. Porque hoy día tenemos mucha gente reconociendo, diciendo, sí, pero el Señor, sí, pero hay que entender a la juventud, los problemas, cómo ellos son tentados, el internet, y tantas cosas. Sí, lo podemos entender. Pero también sabemos que mayores están con nosotros. Amén. Podemos entender todos los 200 millones de diablos que han venido y han sido destacados, lo podemos entender, podemos entender la enfermedad del estido, podemos entender la relación matrimonial muchas veces se ha perdido, podemos entender que el diablo viene para traer muchas cosas a la mente, alimentar muchas cosas en secreto. Amén. Pero también la palabra viene y baja para producir los efectos para los cuales ella fue enviada, la palabra fue enviada por un propósito, Dios sabiendo que lo necesitaríamos a Él, Él nos dio su palabra, Él le dio la palabra al joven, al niño, al adolescente, al anciano, sabiendo que cada uno de nosotros tendríamos enfrentando la propia pelea, la propia contienda. cuando Dios pensó en darle sabiendo cómo el diablo estaría en el tiempo del fin, sabiendo cómo el diablo se le sacaría en esta hora, cuando Dios pensó en darle algo, ¿qué fue lo que le dio? La palabra. La palabra. Y no todos pueden decir han recibido la palabra, pero ustedes le han dado, Dios le ha dado la palabra. Permiso. Quiero invitarles a leer algo, tengo muchas cosas y espero poder avanzar. Quiero que antes de seguir con mi tema podamos leer algo en Isaías 40. Un par de hojitas más atrás. Isaías 40. Quiero leer del 15 al 25. Y mire, si usted tiene una biblia, la mía es cófil, hay un subtítulo allí que dice la grandeza de Dios y la insignificancia del hombre. Usted sabe que hoy día el hombre dice como muy bien lo hace el profeta a saber en la condición de la edad de la odisea, el hombre piensa que lo tiene todo y no necesita nada. Él tiene inteligencia, él tiene oportunidad, él tiene dinero, él tiene muchas cosas, pero no sabe una cosa que es pobre, ciego y lo peor es que está desnudo y no lo sabe. Pero déjeme leer, acompáñeme si puede. Isaías 40 verso 15 al 25 dice es ahí que las naciones le son como la gota de agua que cae del jugo y como menudo polvo en la balanza le son estimadas, es ahí que hace desaparecer las islas como polvo. Eso es lo que es las naciones. Miren cómo lo comparan. Ni el líbano bastará para el fuego ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Aquí pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis. El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera y no se apolille. Se busca un maestro sabio y le haga una imagen de talla y no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una tortina. Los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados. Como si nunca hubieran sido sembrados. Como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Y el 25 dice ¿Aquí pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo ¿Aquí me compararéis? Hoy día nosotros tomamos decisiones. Hoy día nosotros decidimos si nos quedamos viendo televisión o venimos al servicio. Nosotros estamos haciendo una comparación. Comparamos qué es lo que realmente yo deseo hacer y es lo que quiero dejar de hacer. Y muchas veces no sabemos darle el valor a Dios especialmente en esta hora tan especial en la cual estamos viviendo. La Escritura dice que no debemos dejarnos de congregar y eso tienen ¿Por qué? Porque cada vez que usted se congrega usted se alimenta de la palabra y Dios lo nutre y Dios le da las vitaminas ¿Para qué? Porque Dios sabe en algún momento cada uno de nosotros se va a encontrar por el oponente y vamos a necesitar cada cucharada de palabra de Dios. Las vamos a necesitar. Aquí le comparamos lo comparamos lo ponemos al mismo nivel en internet en la televisión tenemos que saber darle a Dios el lugar que Él se merece. El profeta hablando de la civilización esto es el profeta dice la civilización no es de Dios. ¿Por qué no es de Dios? Porque la civilización ha ido mutando cambiando creciendo y Dios no tenía este mundo lo que Dios tenía era un edén y a causa de la caída nosotros no tenemos esto pero lo que Dios tenía no era tiempo no era plata no era dinero no era enfermedad no era nada de esto lo que Dios tenía para nosotros era eternidad ¿Por qué? entonces la civilización viene el hombre va creciendo el hombre va con su ciencia va aumentando y nos hace poner buenos zapatos buenas ropas buen pantalón buenas cosas un auto pero todo eso algún día tendrá que desaparecer nada de lo que el hombre ha edificado servirá y si nosotros fuéramos espirituales veríamos ahora mismo que todo lo que el hombre ha edificado se está cayendo una pedazo el profeta dice en el mensaje poder de transformación año 65 párrafo 110 dice esta civilización científica que tenemos es exactamente la trampa de Satanás porque Satanás nos hace ver que estamos bien no tenemos necesidad de nada no me va a amar después de todo no voy a la iglesia en dos meses pero igual el Señor me bendice tenga cuidado porque no sea que sea algo que está viniendo a usted solamente para posicionarlo en el lugar que le corresponde cuando Dios bendice no aleja Dios no lo va a bendecir a usted para que lo dejen adorar porque Él nos creó para adorar amén entonces Él es la civilización que muchas veces nos emboga esta civilización científica que tenemos es exactamente la trampa de Satanás y con ella Él ha matado a la gente y ni siquiera estamos hablando de lo que sucedió en las mismas visiones del año 1933 donde el profeta habla en las primeras visiones de cómo Él veía a Mussolini ustedes saben era el hombre matando a través de las armas correcto pero luego de eso tenemos la ciencia y la ciencia ha matado más que cualquier arma y sabe por qué porque la ciencia está matando espiritualmente está separando al hombre de Dios la ciencia nos emboga y nos deja allí y nos olvidamos y alguien está cantando y adorando la ciencia es la que nos hace escondidos mirando lo que no debemos ver pero luego salimos con la Biblia y decimos gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor que Dios nos ayude porque todos nosotros necesitamos algo real esto no es solamente para ustedes allá es de la ira allá todos nosotros a veces no sabemos por qué podemos terminar un servicio arriba pero la próxima vez estamos viniendo nuevamente todos derrotados ¿por qué la derrota? porque todavía hay reinos porque todavía hay cosas que nadie ve sino solamente yo porque aún todavía teniendo algo de temor de Dios yo vengo entro puedo ver la atmósfera inmediatamente me siento culpable porque nadie me haya visto yo conoce todas las cosas porque la iglesia no puede ser libre algunos lo transforman más música vamos bailando vamos moviéndonos eso es para quedarnos a nosotros mismos pero la iglesia será libre cuando la liberación venga cuando esta naturaleza caiga al piso y muera y cuando todos nosotros todos sin excepción vengamos a la casa del señor y a decirle señor no lo he hecho bien he fallado no lo he hecho bien o piensa un arrepentimiento quiere algo más arrepiéntase no mejor no 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 amaldi yo arrepintámonos hay civilización que está matando a diario y si usted ya leído los sellos sabe el último caballo caballo amarillo ahora ha identificado su nombre muerte y el mismo profeta dice en la muerte separación eterna ya no nos están matando a balazos como sucedía en los tiempos de Hitler Mussolini Ishma no hoy día la muerte la muerte y no nos hace ser lo que debemos ser para Dios es jugar a las ambigüedades como el mundo es ambiguo la iglesia también es ambigua el mundo ambiguo no sabe anda con un traje de hombre pero dice que es mujer así mismo pasa con nosotros decimos que somos algo pero no comportamiento es diferente el mismo profeta dice así así cuando comemos a diario en lugar de vivir morimos porque por más que ustedes se esfuercen no estoy mirando menos el esfuerzo y el trabajo y el amor que tienen las hermanas por cocinar por mejor sazón que usted tenga los ingredientes las verduras ya no son las mismas de antes han sido contaminadas tienen pesticidas son plásticas entonces aún comiendo estamos muriendo han pervertido dice tanto todo el profeta que aún toman un poco de esto y lo mezclan con esto y brinan esto y eso hasta el punto que se está muriendo es una raza moribunda y mire como termina el párrafo 110 y no importa lo que usted trate de hacer usted muere esta civilización conduce a donde muerte en el mensaje de la escritura en la pared hay una que fue predicada en el año 60 y en el año 58 otra yo voy a hacer referencia a la predicada del año 58 en este momento párrafo 12 terminando el párrafo 12 el profeta dice lo siguiente en el momento cuando el tiempo se termina esa es la última edad el tiempo está terminando ya no hay más edades de la iglesia en el momento cuando el tiempo se termina la habilidad del hombre falla en el momento amén el tiempo termina ninguna habilidad de hombre le servirá a usted para poder ir en contra de donde usted va a llegar en la muerte nada el hombre pueda hacer va a ser lo que Dios prometió ahí se ha hecho diferente no importa cuánta inteligencia no importa cuánta sabiduría no importa cuántos miles y millones de dólares se puedan invertir en algo la palabra tiene que cumplirse entonces llegamos a entender que la sabiduría del hombre falla cuando todo termina la sabiduría falla porque no se olvide hacia donde está determinada la iglesia en este día o donde está determinado el mundo en este día el mundo sin Dios va a ir a muerte para ir a la quema pero la iglesia que recibe a Dios tiene vida eterna entonces construimos cosas el hombre construye cosas pero hacia donde lo está dirigiendo todo hacia una falla por eso necesitamos la palabra la civilización a donde conduce al error el hombre conducido a error pero hacen las leyes hacia donde nos quieren llevar las leyes de este mundo hacer la voluntad de Dios todo lo que se mueve en nuestra en nuestro congreso es para hacernos más santos ante Dios toda la educación sexual que tenemos que se está haciendo cada día más explosiva en los liceos es porque nos quieren aceptar más a Dios todo está conduciendo a error y la única manera en que nosotros no sigamos la corriente de esta civilización es palabra del cielo venga y nos saque de la condición humana terrenal en la cual nosotros vivimos necesitamos revelación más en ninguna otra cosa necesitamos revelación porque sin revelación no podemos hacer nada sin revelación nosotros vamos y nos dejamos llevar por la corriente y pensamos en algún momento que no es tan malo lo que me están diciendo no es tan malo esto no es tan malo lo otro por eso empezamos a comportarnos igual que el mundo porque pensamos en que humillar que no es tan malo la pregunta es sabemos lo que es Dios acaso nosotros no sabemos entender que Dios no es solamente santo es santo santo porque nosotros podemos avanzar como iglesia pensando que no es tan malo que yo me deje congregar no es tan malo si yo me doce centímetros para aparejar el pelo no es tan malo si yo ando igual que las mujeres ahora con los pantalones apretados no es tan malo si ando con pantalones pero anda allí o apretado y aparecen mujeres no es tan malo se dan cuenta que estamos perdiendo el concepto de santidad ante Dios y estamos dejando y permitiendo que el diablo nos meta ciertas cosas para encontrar no tan malo allá poníamos un ejemplo a ver a quien le gusta el bité con papas fritas con huevos cuando si alguien no almorzó probablemente le haciendo un daño pero supongamos que es un plato con un asado con papas fritas huevos y eso lo pone aquí una hermosa preparación pero a esa hermosa preparación usted le pone perdón lo voy a decir un pedaño un pedaño un pedaño de excremento la pregunta es ¿usted se lo comería? pero si es un pedaño imagínese imagínese si usted no es capaz de comérselo podrá Dios soportar que nosotros vengamos con eso pero si no es tan malo que no es tan malo lo que yo hago él es santo 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 él es santo 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 estamos cayendo en la vulgaridad estamos cayendo en la civilización que nos lleva a ser religiosos y empezar a tolerar esas cosas que no son palabras de Dios por eso necesitamos revelación para darnos cuenta que el diablo no es el intermedio para no ser engañado por el enemigo el profeta cuando usted alguna vez ha leído la necesidad de revelación en el mensaje y allí sacando yo algo dice la revelación de Dios es la que establece la diferencia y hace establece la diferencia entre un verdadero cristiano y los religiosos formalistas porque ella libra al creyente del error de que lo libra del error hacia donde va la civilización al error pero tenemos revelación aleluya no es tan contento de saber que Dios les ha abierto el libro a ustedes ella libra al creyente del error y pone en armonía con Dios para la edad sin revelación no se puede conocer la palabra de la hora en el mensaje del Dios de la edad perversa 1 del 8 en 65 párrafo 134 dice la civilización el conocimiento pervierte la palabra de Dios para y se ajuste a su propio gusto cada denominación hace la misma cosa como no hay revelación ajustan la cosa le dicen lo acomodan porque por falta de revelación por eso yo siento es maravilloso escuchar las alabanzas de gente es agradecida de gente que ha sido predestinada de gente ha recibido el libro abierto en donde vino un profeta en homogénesis nos habló de la serpiente del bautismo bíblico amén y no solamente eso sino que también nos permitió mirar hacia adelante y saber incluso que Satanás será echado al lago de fuego y con toda esa revelación ¿qué debiera suceder con nosotros? saber que nuestro enemigo nos atormentó ayer nos está atormentando ahora y probablemente en media hora nos va a seguir atormentando pero ese enemigo conforme la palabra ha sido vencido entonces Satanás trae cosas para que nosotros las ajustemos cuando falta la revelación entonces tenemos que ajustar la silla y nosotros armamos una mazamorra pero cuando Dios revela podemos ver desde el principio viniendo la palabra y siendo cumplida y no encontrarle ningún error Satanás dice entonces predica su propio evangelio cuando él le permite a él ese ajuste ya no es el evangelio de Dios es el evangelio de Satanás usted le ha permitido que él le envuelva le saque le ponga y lo ponga de cabeza y le haga pensar que todo funciona Satanás entonces predica su propio evangelio de conocimiento en su propia iglesia como una nota personal quiero que sepan que mientras más nos acercamos al fin del cumplimiento de todas las cosas tenemos que comprender que para los individuos hoy la verdad es más extraña que la mentira los individuos de hoy creen más a la mentira por eso las iglesias compran todo por eso son son más en cantidad por eso todos están allí porque ha pasado eso con la civilización hoy día la verdad no pero como pero la mentira es tan fácil de recibir y aceptar en el derecho y muchas veces no en los derechos yo no sé si alguna anduvo desfilando el 8 de marzo pero las mujeres dicen en el derecho amén pero nosotros puede ser que usted diga sí pero nosotros tenemos igualdad sí pero nosotros aquí pero Dios no quiere que tú vayas al congreso a mirar cuál es tu posición Dios quiere que tú encuentres tu posición en Cristo es la palabra entonces empezamos a ponerle algo tenemos ser demócratas o republicanos para que nadie se nos o morir la socialista o el inglés nunca sabe amén entonces la pregunta es para eso estamos aquí esperando un hombre no solucione los problemas cuando la Biblia dice que todo ya es el tiempo donde todo tiene que llegar a su fin lo único yo espero que Dios tenga miseria de mí y me ayude a vencer lo que no he vencido y que cambie la naturaleza de la edad de papá y de mamá y que un genuino y real bautismo del Espíritu Santo venga sobre mí ese debe ser nuestro el amor no debe haber el amor en la iglesia hoy sino el Espíritu Santo entonces increíblemente la mentira es mucho más fácil de ser recibida que la verdad quiero tomar de las edades de la iglesia solamente para ir recién empezando en la página 2 de Ince así bueno veamos allí el profeta en la edad de Sardis más o menos a la altura del párrafo 100 él cita la siguiente lectura San Juan 6 37 al 44 lo voy a leer rapidito para que todo lo que el Padre me da vendrá a mí ya a mí viene no no le he hecho fuera porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del Padre el que me envió y de todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día pleno y esta es la voluntad del que me ha enviado y todo aquel que vea hijo y cree en él tenga vida eterna y yo les resucitaré en el día postero murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo y decían no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos les había la historia amén como pues dice del cielo descendido Jesús respondió y les dijo no murmuréis entre vosotros ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le la jere y yo le resucitaré en el día postero y es lo que tenemos hoy muchas veces pudiéramos ver en la iglesia un interés superficial tenemos la parte bonita del cuento tenemos un interés superficial de la cosa déjeme leer lo siguiente está en el pasapos 101 de lo que he leído que es en la edad de Sardis amén al final del pasapos 101 el profeta dice como siempre sucede cuando uno se interesa superficialmente en un versículo el entendimiento que se obtiene también es superficial uno se interesa en un versículo un versículo que no me me haga ver no tan mal entonces buscamos algo porque el pastor me dijo que yo era y esto y esto y esto y esto pero entonces yo era algo un paracito en donde yo como así sí pero soy hijo de Dios él me ha creído desde antes la fundación del mundo ahora el profeta claro porque volver allá al principio es hablar de redención correcto y el profeta dice que para nosotros volver allá nosotros tenemos que haber estado allá porque porque redención es volver a su lugar amén o sea alguien que estaba en el cielo me permitió a mí estar aquí en la tierra y ahora abrió una vía de regreso a donde yo estaba en el principio pero el profeta dice pero si yo nunca estuve allá yo no puedo volver porque volver es regresar al mismo lugar yo no puedo regresar a un lugar donde nunca estuve y los hijos de Dios son los que hacen la voluntad del padre como siempre sucede espero que no suceda la iglesia hoy aquí cuando uno se interesa superficialmente preguntémonos a ver cada uno de ustedes si somos honestos ¿cuánto interés tienen en las cosas espirituales? ¿cómo podrían ustedes mismos examinarse y ponerse una nota? ¿yo tengo un interés real o tengo un interés superficial? un interés real veamos oración lectura consagración recibir palabras ¿qué tenemos? ¿algo superficial o algo real? como siempre sucede cuando uno se interesa superficialmente en un versículo el entendimiento que se obtiene también es superficial por eso se encuentra con personas como yo dije la otra vez todavía después de haber estado 20 años sentados en la misma banca y habiendo escuchado tantas veces la enseñanza hermano y yo me puedo a la última menos bueno y en 20 años no llegamos a ninguna parte no pasó nada con la enseñanza en 20 años o sea queremos decir lo que nosotros tuvimos durante 20 años fue algo netamente superficial porque ¿cuál es el problema hermana? ¿cuál es el problema hermano? que cuando la palabra baja en esas cosas que a nosotros nos gustan y que nos descubren nosotros decimos el hombre el pastor el diácono le sopló y me vio atrás con la punta cortada y fue pero realmente tenemos amor con la palabra y más allá del diácono del pastor queremos agradar a Dios eso no es lo que debemos preguntarnos realmente queremos servir a Dios voy a avanzar un poquito mira el profeta dice en la edad ya tira párrafo 102 el profeta dice cada edad tuvo sus presiones cada uno vive un tiempo y cada uno recibe sus presiones ¿hay algo que lo presiona hoy día? un problema familiar económico algo ¿hay una presión? ¿algo que no ha podido avanzar todavía? todavía lo prisiona todavía batalla allí cada edad tuvo sus presiones por ejemplo una gran carga de la última edad es la presión de la riqueza el vivir cómodo y las tensiones nerviosas en una edad compleja en la cual no parece que estamos hechos para vivir y él con el ejemplo de la cual la edad dice parece que esta cual la edad tuvo una carga definida la cual era de oponerse a Roma manteniéndose por la palabra aún hasta la muerte tenemos una presión porque tenemos una civilización en nuestro trabajo en el colegio en el liceo en la universidad nos mueven a hacer cosas las niñas los muchachos jóvenes son impopulares son pajarones son tontos y no viven la vida los hombres que son fieles a sus mujeres son imbéciles porque no tienen más de una mujer porque no le pegan en la nuca a la mujer como lo hacen los compañeros de trabajo los compañeros de oficina hay una presión y a menos que usted tenga una real experiencia con Dios usted va a poder sobrellevar esa presión pero si usted no es capaz de alimentarse constantemente y empezar a pedirle al Señor en esta hora de presión Dios le ayude y le dé de su Espíritu Santo en cualquier momento se va a unir al grupo de los compañeros de trabajo de las compañeras del liceo de los compañeros de diversidad por eso necesitamos una experiencia que no sea superficial porque eres vivir en el límite así como lo hacen como se van los que andan desde el cinto o en la uva de la floja en librita si usted va a andar todo el tiempo en que sí que no en algún momento se va a ir para el lado por eso necesitamos definiciones por eso necesitamos todo identificación que es lo que estamos hacia donde vamos creemos en la palabra la verdad creemos hay un rapto para nosotros creemos hemos recibido gracia ante los ojos de Dios creemos que la palabra se ha abierto para nosotros para volvernos porque si no lo sabemos reconocer no lo sabremos valorar en algún momento nos vamos a ir para el lado amén si ustedes señoritas y van a los colegios a la universidad ustedes dicen yo soy cristiana Dios les bendiga por eso pero si ustedes se van a meter en el grupo donde andan todas las niñitas ahí mostrando todo y están a fumar al patio y usted dice yo no fumo yo no fumo mi vestido largo pero deje manténgase allí en eso y en algún momento cuando usted salga de la casa va a empezar a subirse la faldita y va a empezar a decir ¿me dejáis la ola? tenemos que definirnos y ese es nuestro problema que no nos hemos definido todavía todavía creemos que podemos que podemos que podemos que no es tan malo lo que hacemos oh necesitamos de Dios si nosotros no tomamos en serio las palabras si algún día me vuelven a invitar después de todo esto yo no espero saber que algunos de ustedes están presentes ya no están presentes ¿y por qué no están presentes hermanos? no porque el hermano siempre tuvo la debilidad por esto porque siempre tuvo la debilidad por esto y Dios está diciendo denle a Dios el lugar y corresponde no deje que la civilización tenga más peso en las cosas espirituales sé que no es fácil para ninguno de ustedes señoritas jóvenes sé que no es fácil pero como les digo a los hermanos allá en el rapto van a haber vencedores y los vencedores no van a ser solamente ancianos porque muchas veces los jóvenes piensan que los ancianos son los únicos vencedores Dios nos envió la palabra para que esa palabra viniera y quedara nuestros corazones y nos diera la victoria señoritas jóvenes niños lo que sean Dios les ha preparado justamente para poder enfrentar lo que hoy día tiene frente a ustedes Dios les dio todas las armas cuando él pensó en darle lo mejor al hombre para poder sobrellevar la carga le dio su palabra no la desechemos démosle el lugar que corresponde me voy a saltar para ver cuando el profeta habla sobre la profundidad de Satanás en las edades él dice déjenme no me gusta amén estamos en la edad y en la edad amén pueden buscar allí la profundidad de Satanás el profeta dice la profundidad de Satanás será que se esforzará por destruir esto hay una profundidad de Dios y eso es lo que debemos conocer ustedes no pueden ir a buscar el conocer la profundidad de Satanás porque lo profundo de Satanás él lo va a llevar a comportarse como una basura pero porque antes de él como muchos dicen no yo quiero tener mi experiencia de juventud yo quiero conocer el mundo quien dijo que para ser mejor cristiano teníamos que pasar con el mundo muchas veces estamos más interesados en conocer las profundidades de lo que es la droga la prostitución la sexualidad pero no tenemos el mismo interés por eso cuando llegamos a la casa tenemos más intereses en mirar la tele en llamar a las amigas en sacarnos fotos para ir a gran y publicamos cada borrada en conteras pero si dedicáramos tiempo para ir a las profundidades de Dios y quisiéramos buscar más y más de Dios Dios nos libraría de todas estas porquerías acaso no nos enseña que como un adversario Satanás siempre ha tenido un propósito ¿saben cuál es ese propósito? que nosotros le creamos la palabra porque si si el diablo hace que usted crea habrá logrado su objetivo porque si usted no cree la palabra usted está perdido yo estoy perdido entonces él trae incredulidad si no la creemos somos incrédulos fue lo que sucedió en el principio Dios le había dicho a la pareja lo que tenía que hacer pero solamente le dijo no morirás era una N y una O el mensaje fue el mismo pero solamente cambió en una N y una O no morirás pequeñas cosas que muchas veces no sacan de los que digo que tenemos por delante ahora la pregunta es vamos a aceptar solamente lo que nos agrade o nos vamos a comer toda la comida entonces ¿cuál ha sido el afán del diablo durante todas las edades durante todo el tiempo que nosotros creamos que pongamos en duda si él logra eso él lo sacó a usted del camino vuelvo a lo que estábamos leyendo hablando de Satanás dice él se esforzará como siempre por manufacturar un sustituto que está que es para esta realidad de Dios perdón ¿cómo lo hará? y hará el conocimiento de la verdad de Dios y hará el conocimiento de la verdad de Dios cuando nosotros miramos el avanzado de la civilización y volvemos atrás en el tiempo muchos de ustedes los más ancianos el Espíritu Santo nos ha dicho muchas veces nosotros teníamos costumbre por decirlo de alguna manera de la tarde cuando llegamos estoy hablando de los años 80 ¿ah? y toda la familia se reunía de eso vamos a hablar mañana y toda la familia se reunía el papá tomaba la Biblia leía un párrafo se cantaba la familia estaba unida y hoy día ¿dónde estamos? ¿por qué no podemos estar todos juntos ahora? porque también nosotros los padres hemos perdido nuestra posición hemos dejado que la civilización crezca y vamos a hacer un culto familiar y el muchacho ya arriba encerrado en el Nintendo jugando al Fortnite ¿ah? o sacándose fotos a Instagram y resulta que ya no hay tiempo ya la familia no puede juntarse reunirse no en algún momento nosotros ustedes los más ancianos soñaban con tener a alguien en la universidad era el sueño de que alguien pudiera sacar un título que sea de algo era algo muy difícil de obtener pero hoy día cuando miramos la universidad y cuando vemos todo que andar muchas veces pensamos Señor no sería bueno yo no estoy como igual como dice el profe no estoy en contra de la educación pero hoy día estamos siendo llevados a muchas cosas hoy día tenemos muchas cosas metidas en las universidades y en las salas de clase hoy día tenemos mucho mundo mucha influencia y lamentablemente si nosotros que somos más viejos no hemos tomado decisiones reales con Dios imagínense en qué situaciones han los más chicos cuán vulnerables son y a veces nosotros nos jactamos y decimos no hermano eso no va a pasar con mi hija porque yo la conozco porque yo soy amigo de mi hijo porque a mí mi hijo mi hija me cuenta todo ay 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 lamentablemente estamos en un día en donde va un minuto más que un muchacho ni siquiera necesita ir a mezclarse con el mundo se mete en problemas porque queriendo enamorar a alguien o queriendo practicar su sexualidad hasta una foto indebida la publicó por eso el mensaje no debe entrar por aquí y salir por acá por eso debemos procurar para todos el mensaje llega donde viene y llegan entonces como lo hará sacanás y hará el conocimiento de la verdad de Dios y destruirá la palabra al imponer su propia entonces él sustituirá al Cristo personal en nuestros mínimos sacanás lo hará así como logró Israel lo hiciera cuando pidieron que un hombre reinara sobre ellos en lugar de Dios la experiencia del renacimiento será reemplazada con un unirse a la iglesia eso me conforma eso me sacia eso es lo que estás haciendo hoy ser miembros de la iglesia unirse a la iglesia estar en el coro de la iglesia ser músico de la iglesia ser pastor de la iglesia ser diácono de la iglesia eso es lo que estás haciendo eso es lo que muchas veces los hombres bueno algunos hermanos dicen llegan como hace un año y ya no pueden hacer algo yo llego como cinco y se pueden pelear porque no han estado ni siquiera en la puerta su boca de Dios vuelvo a un lugar un puerto en la iglesia porque viene porque eres de Dios porque necesitas el Espíritu Santo porque necesitas la palabra de Dios la experiencia del renacimiento será reemplazada con un unirse a una iglesia en esa edad habían entrado en la profundidad de Satanás y entonces se manifestaron los frutos de esa profundidad y se manifiestan los frutos de esa profundidad si yo me voy a estar metiendo en el mundo ¿es lo que se va a ver reflejado? la profundidad de donde yo me estoy metiendo ¿por qué no nos metemos en la profundidad de la palabra? ¿no es demasiado importante la palabra como para estar interesado de ella? ¿no es importante mi salvación como para que yo me preocupen todos los días de poder saber entender un poco más? en el libro de Juan 3 19 dice y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron balas y nieblas y la luz porque sus obras eran malas ¿por qué llegaron a amar más las cosas del mundo? porque sus obras los que los movía eran dos obras malas el profeta le dijo el año 59 25 de mayo del 59 el mensaje imágenes de Cristo y allí en ese mensaje el profeta dice lo siguiente espero que no se estén agotando la iglesia no puede regresar hasta que ella sepa sobre qué base está progresando progresar la pregunta es ¿progresamos todos los días? ¿cómo podemos progresar si tenemos un Dios y aceptamos un Dios del pasado y del futuro pero no un Dios presente? si supiéramos que Él está presente como nos dice Hebreos 13 8 tendríamos cuidado temor reverencia de no hacer algo en donde el Espíritu Santo regresar si yo mañana yo mañana yo mañana yo algún día yo aquí hoy día ¿qué pasa? hoy día estamos viviendo bajo la condición que tenemos mediocres un día sí un día no no pudiendo vencer nuestras propias tentaciones progresar progresar la iglesia no puede progresar hasta que ella sepa sobre qué base está progresando yo puedo progresar porque tengo un Dios de hoy tengo un Dios real al cual sirvo tengo un Dios al cual yo quiero que Él me vea no solamente él sino que cuando estoy a sola y me vea siendo siempre el mismo ¿cómo vamos a progresar si nos olvidó Él es el mismo ayer hoy o los siglos me gusta mucho lo que el profesor dice en el mensaje de la fe perfecta cuando Él empieza a hablar de lo que era Jesucristo ese Jesucristo que llegó era la palabra en el principio y la palabra era con Dios amén y esa palabra dice en el verso 14 de Juan 1 la palabra se hizo carnes y habito al medio nuestro y en el mensaje de fe perfecta párrafo 93 dice lo siguiente Jesucristo tuvo fe perfecta Él la tenía y así fue porque Él era la palabra porque tuvo fe perfecta Él era la palabra Dios nos está diciendo que tenemos que llegar a ser perfecta ¿cómo llegamos a ser perfecta? teniendo la palabra amén vuelvo a repetir luego de los sellos en pedida 25 de agosto 63 fue perfecta y no había pasado en los sellos la palabra había sido abierta correcto para que tú y yo la pudiéramos recibir Jesucristo Jesús tuvo fe perfecta Él la tenía y así fue porque Él era la palabra y usted llega a ser la palabra cuando recibe la palabra abre comillas y dice si permaneceis en mí y mis palabras permanecen en vosotros mis palabras dicen la cual entre paréntesis esta palabra permanece en ti pedir todo lo que queréis Dios será hecho lo ven fue perfecta fue perfecta ¿en qué dice la palabra perfecta? palabra que no falla yo puedo creer en esta palabra que no falla y todo lo que fue hablado aquí es la realidad si tú dices este mon y pásate de aquí allá y no dudas pero crees lo que tú dices entonces tendrás lo que has pedido todos los que pidierais llorando creed en lo que recibirais Dios vendrá ni el tiempo ni el espacio ni cualquier otra cosa lo cambiará no importa la civilización no importa la oscuridad que te ha tocado vivir no importa los diablos que te han desatado fue perfecta es la palabra perfecta para el que cree todo es posible palabra perfecta hemos recibido usted dice sí pero en el tiempo de Josué sí pero en el tiempo de Abraham sí pero en el tiempo ni el tiempo ni el espacio ni cualquier otra cosa lo cambiará usted sabe que está hecho está ahora mismo terminado porque porque tiene su fe puesta en una palabra perfecta él dijo yo estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del tiempo ahora hagamos una medida ¿cómo vamos en la civilización que no nos hacen en él que la palabra de Dios está fluyendo ya debiéramos ser maduros y ya no niños y ya debiéramos poder gozarnos con cada palabra que sale de la boca de Dios por causa de que ya no tenemos un libro sellado con el sello sino que tenemos la revelación viniendo esto no tiene que ver con educación esto no tiene que ver con civilización esto no tiene que ver con apellido de gente el mismo Pedro Jesús le dijo bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne y sangre sino mi padre que está en los cielos y quiero decirte algo y sobre esta mierda esta roca yo edificaré mi iglesia ella va a estar establecida de la misma manera palabra del cielo la revelación del cielo va a bajar y la puerta del infierno no te va a estará en contra él oh que maravilloso oh Dios pareciéramos a veces que le damos más atención a las cosas del diablo y a las cosas de Dios se da cuenta oh me enferme oh me tuve una dipirota me tomé una pastilla para esto para lo todo andamos llenos de pastillas amén y el profeta dice es bueno porque por algo Dios permitió la medicina pero también él dice para que nuestra fe sea aumentada porque Dios lo metió amén él es el mismo y él puede sanar y él puede hacer una accidente el cerebro vascular y la destruir pero Dios es tan poderoso que puede hacer ese varón de Dios se levante amén y si tiene que estar en la cama bueno esté mirando hay una iglesia que le ama hay hermanos que le amamos y estamos aquí todos dispuestos a paliar una batalla y sabemos que el diablo siempre va a querer tomar la cabeza de todos amén amén entonces miren lo que dice en la fe perfecta párrafo 112 dice Jesús vivió en un mundo que nadie sabía acerca de ese mundo en un mundo él vivía en un mundo que nadie más sabía no le han dicho cuando usted es fanático y lee y andan escuchando música orito en un mundo viví Jesús vivió en un mundo que nadie sabía él era una persona única él era la palabra todos los demás vivían como ella pero él era la palabra la palabra amane por eso necesitamos la palabra nosotros porque donde quiera que vayamos amén seremos personas únicas Dios nos hace personas únicas nadie podrá entender pero la revelación vino a nosotros él vivió en un mundo de fe perfecta en el Dios perfecto amén el cual él era si nosotros viviéramos en la fe perfecta del cristiano lo cual somos seríamos un misterio para el mundo oye oye que lo este y por este anda así y todos se preguntarían por qué por qué por qué porque seríamos un misterio la palabra de Dios Cristo fue el misterio de Dios revelado hoy tenemos una andobia que es el misterio de Dios revelado la palabra viviendo en pellejos humanos la gente no nos entendería como no no lo entendió a él la gente no nos entendería nosotros tampoco aminaríamos en el espíritu lo que el espíritu digiere eso haríamos lo que el espíritu no digiere o nos prohíbe no lo haríamos entonces la gente empezaría a decir ellos serían algo misterioso para ellos amén fe perfecta cuántos desean fe perfecta cuántos creen que pueden llegar a tener esa fe perfecta a causa de de una palabra perfecta tal vez usted lo ha leído muchas veces el profeta dice en el mensaje Abraham restaurado 11 de febrero 61 64 y él hace una pregunta ¿qué beneficio es la cara media? ¿qué beneficio es una iglesia tibia? ¿tenemos beneficio? más vale y nos identifiquemos no se olvide de lo que mismo Jesús habla de la edad de la odisea amén es mejor que fuera frío o caliente pero no hibio porque los hibios los vomitaré de mi de mi boca ¿qué beneficio? si vamos a estar ahí en un pie en la civilización de este mundo y otro pie en la palabra ¿qué beneficio tenemos iglesia? ¿hay algún beneficio? ¿hay algún beneficio en la tibieza? ¿hay algún beneficio en la indecisión? ¿qué beneficio es estar a medias? ¿qué beneficio es tener una iglesia tibia? o es fría o es caliente y miren cómo termina el pasaporte está diciendo no reclamen el pentecostés a menos que ustedes vivan el pentecostés vamos a andar con la calle hongoso vamos a andar con la Biblia leyéndolas en el metro en el día a día hablando horitos hablándoles a otros o vamos a seguir siendo los mismos y nos da vergüenza y no sé a veces yo les digo eso y eso como en las bodas del cordero 21 de enero de 62 págrafo 2 36 el profeta dice ese es el problema con la iglesia pentecostal hoy no tenemos esa verdadera sinceridad que teníamos no tenemos el valor para venir y decirlo admitir que estamos cerrados ¿se da cuenta que hemos perdido esa capacidad? no sabemos entender cuán importante es reconocer nuestros errores tenemos más miedo al editar a las personas preferimos llevar la carga en silencio pero nos estamos olvidando que algún día tendremos que dar cuenta de todo esto como lo dije aquí la última vez es preferible joven señorín anciano tener la vergüenza y estar colorado como tomate y que todo el mundo diga yo no pensé nunca que ella iba a ser así yo prefiero mil veces eso pero saber que voy a comenzar bien y saber que Dios va a tener misericordia de mí porque estoy obedeciendo la palabra y menos un arrepentimiento señor no lo he hecho bien señor yo soy esto soy esto cuando estoy a sola cuando estoy aquí mi imaginación pienso deseo hago esto hago esto señor todavía tengo esta batalla mientras no empecemos de esa manera vamos a estar todos tibios porque alguien nos va a decir que estamos en el lugar invitado que los tantos son los que debemos cantar pero nuestra condición no nos va a permitir mire como dice el profe leyendo las bodas del cordero el diablo tiene un agarre tan tremendo en la iglesia a tal grado que se está revolcando en la inmundicia del mundo no hagan eso el diablo se está agarrando la iglesia tiene un agarre con el diablo no hemos sido soltados todavía yo tengo una realidad hermano pero mi corazón en mi mente yo tengo una realidad que Dios nos ayude en el párrafo el mismo mensaje dice su propia vida prueba que usted no tiene lo que está diciendo que tiene y entonces la pregunta dice entonces ¿por qué no confesarlo? ¿por qué no terminar con esto que me hace mediocre? ¿por qué no terminar con esta cosa que me hace que estoy bien pero quiero vivir acá? ¿por qué no terminar? ¿por qué no terminar con mi vida de civilización con mi vida de civilización ¿por qué no terminar? y la pregunta es si no terminamos hoy día ¿cuándo vamos a terminar? ¿o alguno de ustedes sabe si va a estar despierto mañana? entonces ¿por qué no confesarlo? entonces dice él que confiesa su pecado recibirá perdón él que encubre su pecado no prosperará queremos prosperar porque queremos seguir en la corriente de la civilización una civilización mentirosa hipócrita religiosa pero hipócrita porque no pueden cubrirlo Dios conoce todo al respecto puede ser que su niña su abuela su mamá su papá su esposo su esposa no sepa nada de lo que usted hizo de lo que usted piensa de cómo usted vive pero nos olvidamos pero nos olvidamos que Dios lo sabe todo y no se olvide que a él venimos a agradar si yo puedo seguir callándole a mi esposa guardándole a mi esposa guardándole a mi madre guardándole a mi madre toda mi vida y morirme ahí y nunca nadie supo pero voy a llegar allá y las cortinas van a venir y va a ser proyectado mi vida allí tú Pablo Labrín fuiste un sinvergüenza un descarado un sucio un mal pensado la pregunta es ¿vamos a esperar eso? cuando hoy tenemos una oportunidad una oportunidad que no cualquiera tiene yo conoce todo al respecto y si usted ve y sabe que no está viviendo correctamente entonces ¿por qué no lo confiesa y sale y aclara eso? el profeta nos recuerda en el mensaje el ordeno y la paloma hablando sobre el Espíritu Santo dice el Espíritu Santo Dios está hablando no se quedará en donde hay incredulidad estamos reclamando estamos viviendo por un Espíritu Santo pero el Espíritu Santo no se quedará donde hay incredulidad no, dice si yo creo si nosotros creyéramos no haríamos las cosas que hacemos déjenme avanzar está bien si terminamos ya o amén bueno vamos a terminar amén no se entiende hermano no se preocupa amén déjenme avanzar sin ir un poquito más de paciencia amén el Señor perdónenme por no ser democrático el hermano dijo que terminara pero no voy a terminar en la revelación de Jesucristo el profeta dice en el párrafo 71 dice reconozco que se necesita una verdadera revelación del Espíritu Santo para poder ver la verdad de la Deidad viviendo en estos días cuando existe la perversión de tanta escritura se necesita revelación de la Deidad amén para poder ver la perversión de tanta verdad que se camufla que se onde que se distorsiona pero mire él dice pero la iglesia vencedora y prevaleciente está edificada sobre la revelación amén entonces podemos esperar que Dios nos revele su verdad amén en el 98 ningún hombre conoce las cosas de Dios solamente el Espíritu de Dios y a quien el Espíritu de Dios se lo revela nosotros necesitamos orar a Dios en busca de revelación más que cualquier cosa del mundo y él dice hemos aceptado la Biblia y hemos aceptado las maravillosas verdades allí contenidas pero para la mayoría de la gente todavía no es genuinamente efectiva porque no hay revelación del Espíritu perdón la palabra no ha sido vivificada o sea creemos en los milagros creemos en todo allí pero no le pasa lo mismo que me pasa a mí y yo creo esta palabra y yo creo en Dios pero yo necesito a ese Dios aquí ahora yo tengo mis problemas ahora yo puedo creer de ayer yo puedo creer que Dios sanó al hermano que Dios sanó a la hermana que Dios sanó al joven y bueno fue eso pero yo no necesito para mí yo lo necesito para mí parece que voy a pagar algo amén bueno ahí vamos a ver perdónenme hemos aceptado la Biblia hemos aceptado la Biblia la pregunta es ¿leemos las verdades contenidas allí? ¿por qué no son vivificadas? ¿por qué no son vivificadas? sí sí es para creerlo pero tiene que llegar a ser vida ¿sabían ustedes que si todos nosotros pudiéramos estar en la condición correcta si todos nosotros pudiéramos tener una voz fuera donde solo creer fuera una realidad nos pararíamos juraríamos y ustedes venían caminando no estoy diciendo pero tal vez Dios está esperando que hay una iglesia que entre en su posición Dios quiere vivificarse Dios quiere mostrarse por ejemplo voy a terminar mañana no voy a ocupar nada después estoy tratando de en los años 700 700 un pastor misionero llamado Jonathan Edwards predicó un sermón muy famoso y conocido que lleva por ejemplo pecadores en las manos de un Dios airado en ese tiempo en los años 700 estoy hablando produjo un gran espectáculo en la iglesia y una de las citas que él utilizó en ese sermón fue la siguiente Neucronomio 32 verso 35 y allí dice mía es la venganza y la retribución a su tiempo su pie resbalará a su tiempo ¿cuántos saben que Dios conoce nuestros tiempos? que nuestros tiempos están determinados en algún momento saldrá de nosotros influirá de nosotros lo que está en nosotros esta mentira si somos mentirosos no va a perdurar porque vendrá un momento en que los frutos vendrán y ya no podremos más hallar lo que nos está moviendo por dentro si somos mediosos sinvergüenza y pecadores en silencio en algún momento esto se va a descapar Dios conoce los tiempos Él es el que maneja los días los meses los años mía es la venganza y la retribución a su tiempo su pie resbalará a su tiempo su pie resbalará por el día de su aflicción está cercano y lo que le está preparado se apresura la palabra tiene que cumplir hay un tiempo para nosotros todo está asignado para nosotros si nosotros no nos ponemos hoy día a pedirle al Señor que nos ayude para salir de las tibias condiciones en las cuales estamos puede que sea que no tengamos más tiempo y llegar al momento en que su pie se preparará lo que se le está preparado se apresurará o sea de alguna manera está por venir porque ya no hay más edad en la iglesia ya no hay más tiempo ya no hay más profetas estamos mirando el final del mundo entonces si hay algo que está en nosotros sabiendo que es el final va a tener que salir va a tener que salir y la pregunta es ¿por qué no aprovechar el tiempo que tenemos con Dios ahora en el salmo 73 18 y también he citado en ese sermón dice ciertamente los has puesto en deslizaderos en asolamiento los harás caer es como cuando nosotros en el tiempo del fin sabiendo que tiene que terminar es hora del rapto es hora donde todos seremos conocidos y los frutos y los que hemos alimentado saldrá saldrá la luz es como que nos estuvieramos guañando arriba de puros jabones hemos logrado equilibrar la vida morada y todavía no hemos caído y todavía vivimos de una manera aparente pero en algún momento pisaremos y nos vamos a caer los tiempos se están cumpliendo este mismo señor Edward señala allí y dice alguien que camina en el suelo desvaladizo no necesita más que su propio peso para caer hemos escuchado muchas veces que nosotros los hombres somos tan buenos para buscar justificaciones pregúntenle a mucha gente que no se congrega en la iglesia hoy día y ellos dirán que tienen muchos motivos por no venir no la hermana me vino feo no 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 me gustó no somos tan desabrillo no los jóvenes aparte nosotros tenemos un sinnúmero de cosas y siempre buscamos algo para decir no no voy a él camina en el suelo desvaladizo no necesita más que su propio peso para caer pero nos olvidamos muchas veces buscamos la excusa pero buscamos la excusa porque la necesitamos porque si fuéramos con esto nuestra vida es la que nos mantiene allí entre sí y no los pecados y la manera que hemos vivido y las cosas que nos demos son las que nos tienen allí y nos mantienen buscamos algo donde mirar para justificar la convicción necesitamos buscarle el error al hermano el error a la hermana para decir me fui por esto de la iglesia mentira cuando la palabra de Dios viene eso es todo lo que necesitamos usted podrá generar alguien viviendo como era ese es el problema pero yo vine para servir a Dios así que no andemos buscando argumentos sino que por primera vez seamos honestos y digamos es lo que realmente tenemos allí tenemos malicia tenemos deseos queremos vivir como el mundo digamos la verdad pero no empecemos a escondernos a decisiones la palabra nos dijo y nos señaló en primera de Juan que a mí los dos versos dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él me voy a saltar para terminar déjeme ver donde puedo terminar acá miren todo lo que tenía amén pero ya el tiempo se nos está yendo probablemente si termino muy largo hoy día mañana no va a venir entonces me aseguro de que pueda venir mañana amén termino honesto estoy hablando de Jonathan Edwards una pequeña cosita solamente para terminar este mismo hombre misionero pastor de los años 700 habla lo siguiente y dice si realmente deseamos servir a Dios debemos quitar los obstáculos si no lo hacemos cuando Dios venga estaremos sacados ¿qué debemos hacer? sacar los obstáculos porque si no los sacamos cuando Dios venga y Él está viniendo nos encontrará como atados sacados no yo hermano yo soy libre sacados no pudiendo cantar como realmente usted desea ser no pudiendo adorar como usted realmente lo desea ser muchas veces uno escucha a la gente y decir hermano hoy día estuve a punto estuve a punto hermano de gritar y me hubiera importado la nada misma pero el Señor bajó tan bajo que casi ese es el problema que hemos tenido demasiado casi y vamos a seguir manteniendo muchos casi que no sacamos aquellas cosas que nos impiden tener la libertad con Dios este mundo y esta civilización están queriendo que nosotros nos acostumbramos a ella nos están queriendo mostrar credos nos están queriendo mostrar religiosidad nos están queriendo mostrar coros músicos cosas amparantes emotivas que a veces hacen que la verdad sea escondida no se preocupen de que si tienen una iglesia que a lo mejor al parecer es fría o no son como otras personas ustedes no tienen que imitar a otras personas ustedes tienen que preocuparse de agradar a Dios y la única manera de agradar a Dios es que nosotros vengamos con sinceridad de corazón no se que mas decir yo soy malo para las finales como dicen algunos para rematar no soy bueno será porque soy un pastor y grato de enseñar en mi iglesia pero espero en el Señor que este tiempo no haya sido en vano que podamos meditar hacia donde nos estamos moviendo en esta civilización quiero dejar los invitados para mañana que hagan un esfuerzo otra vez de venir y escuchar el pobre hombre y quiero traer un pequeño pensamiento bueno igual son alta hoja van a hacer lo mismo de para poder compartirla con la familia pero es en donde el diablo se ha metido en donde el diablo se ha metido en los matrimonios en los niños y quiero dejar invitados realmente no para escucharme a mi sino si ustedes creen que han escuchado de Dios yo creo que mañana también Dios nos podrá hablar amén quiero invitarlos a ponerse de pie vamos a orar al Señor bondadoso Padre celestial le damos gracias por tu amor y tu misericordia tú eres un Dios bueno amado Señor estamos en un tiempo tan peligroso donde muchos han entrado Señor en un conformismo religioso la civilización los está llevando les estamos dando que tienen derechos y Padre celestial yo te pido por este grupito de hermanos que han venido ellos no han venido por la novedad de un hombre Señor ellos han venido para escuchar tu palabra Señor ellos necesitan de ti tanto como yo lo necesito hemos sido Señor aliviarnos nos ha faltado identificación nos ha faltado Señor movernos a una esfera de fe perfecta en esa palabra perfecta que hemos recibido Señor hemos recibido todo nos dijo tenemos todo para el viaje porque necesitarlo Señor solamente por engraciarnos con el mundo o la religión o la iglesia Señor yo quiero agradarte aquí y si hay algo que todavía pesa en mi vida Señor y que quiere estar de buena con el mundo y también con Dios sácalo Señor ya no es un tiempo de tibieza ayúdanos por favor dirige los pasos de tu pueblo que ellos puedan aumentar su fe que ellos puedan saber y saber valorarlo ellos han recibido en esta hora han recibido la palabra de verdad de un Dios verdadero de un Dios justo y dará su tiempo su justa retribución bondadoso Señor bendice mis hermanos que presento a los necesitados enfermos aquellos que se duelen ahora mismo aquellos que tienen algo Señor en tu vida que no han sabido Señor sacar fuera de ellos muchas veces hemos deseado ser libres Señor pero todavía hay espíritus inmundos que gobiernan los seres los corazones Señor yo te pido Señor que tu gran espíritu santo descienda en esta tarde sobre nosotros que una verdadera libertad Señor venga al creyente que te ama y que te ha buscado por todo este tiempo que decisiones reales sean tomadas Señor sácanos de esta condición sácanos de este mundo sabemos a donde Él está yendo pero por gracia también sabemos hacia donde tu palabra nos lleva gracias por este día gracias por tu palabra ahora Señor permite en estos minutitos podamos entregar a ti la adoración y nuestra gratitud por lo que tú nos has dado nos entregamos en tus manos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo amén y amén al Señor les bendiga yo los guardo bendito es el Señor santo es su nombre el Señor nos ha bendecido grandemente en esta tarde vinimos bajo una gran expectativa y el Señor ha suplido nuestra necesidad el Señor nos ha hablado su palabra preciosa su palabra que nos está cambiando a cada uno de nosotros gracias Señor amado muchas gracias Señor usted nos enseña nos corrige nos bendice a cada uno muchas gracias Señor por darnos este alimento precioso este alimento contundente en esta tarde nuestro corazón se goza Señor amado hemos dicho amén a tu palabra Señor y estamos reconociendo lo que está en nosotros Señor amado nosotros creemos que tú nos estás cambiando que tú nos estás llevando a perfección a cada uno de nosotros queremos reconocer ante tu presencia Señor queremos ser genuinos cristianos Señor creyentes genuinos de toda tu palabra hombres mujeres jóvenes ancianos llenos con tu espíritu santo Señor y tú nos estás enseñando tú nos estás llevando al centro de tu palabra muchas gracias Señor amado por este alimento rico en vitaminas en proteínas lo hemos comido todo Señor estamos satisfechos estamos contentos y gozosos y estamos y quedamos bajo una gran expectativa para el día de mañana que tú seguirás alimentándonos seguirás bendiciéndonos a cada uno Señor tu espíritu santo se ha movido en esta tarde a través de nuestros canales a través de nuestras avenidas tú Señor encontraste buena tierra en esta tarde en nuestros corazones para depositar tu simiente de vida gracias Señor muchas gracias por todos tus beneficios por todo tu amor gracias por enseñarnos Señor por corregirnos muchas gracias en el nombre de Jesús Señor nos retiramos de este lugarcito dándote gracias por todo por tus bendiciones gracias por tus maravillas Señor muchas gracias Padre amado deseamos que el Señor vaya con nosotros guardándonos de todo peligro de todo mal y queremos Señor si es tu voluntad el día de mañana entrar gozoso por estas puertas bajo una gran expectativa una vez más buscando de ti Señor para que tú nos alimentes con tu palabra preciosa ese es nuestro deseo queremos venir Señor a buscar más de ti Señor guía nuestros pasos gloria a Dios para siempre dale a tu siervo Señor una buena noche en esta noche un buen descanso y a tu pueblo también Señor para que mañana vengamos animosos para escuchar la palabra que nos cambia que nos edifica lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro amado Salvador amén amén gloria a Dios aleluya bendito es el Señor desde que comencé mi Dios me guió para ver este tiempo el Señor me guió el amor yo le obedecí porque es lo correcto la lluvia quiso ahogarme hay ponencia fuerte viento sin lube que hicieron la paz más el sol que creyó por sus braños me creeré por ferir yo lo enseguiré vení a dudarme a mediar por poder con tu luz guiame oh Señor ayúdame vení ayúdame vení ayúdame a mediar por poder con tu luz guiame oh Señor ayúdame a lo lejos a lo lejos de la eternidad me voy amándome gracias gracias por todo dolor que me ha dado Él la lluvia la lluvia ahogarme al comenzar fuerte el viento sin luz de mi cielo jamás más el sol reflejó con sus braños con sus braños me creeré con su braños me creeré yo lo enseguiré vení ayúdame vení ayúdame Oh, Señor, ayúdame Ven y ayúdame Ven y ayúdame A pelear con poder Con tu luz guíame Oh, Señor, ayúdame Ven y ayúdame Ven y ayúdame A pelear con poder Con tu luz guíame Oh, Señor, ayúdame Ven y ayúdame El Señor lo bendiga, hermanos A pelear con poder Con tu luz guíame Oh, Señor, ayúdame Ven y ayúdame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!